Es evidente que tal y como están evolucionando los contagios del COVID, tal como está evolucionando la vacunación, lo razonable, lo lógico, es que allá se supriman algunas de las restricciones. Y ahí tenemos el tema de la mascarilla. El tema de la mascarilla, la sociedad la ha asumido muy bien. Yo estoy asombrado de los alumnos en los centros educativos lo bien que han asumido el tema de la mascarilla. Yo cuando el año pasado, en julio, tomamos esa decisión en la Consejería de Educación, a mí me temblaron las piernas. Pensé, pero esto, ¿cómo es posible que los alumnos aguanten tantas horas? Lo cierto es que los alumnos y la sociedad lo hemos conseguido. Pero es evidente que mientras que en interiores va a permanecer durante tiempo todavía, en exteriores todas las opiniones científicas, sanitarias, indican que es el primer lugar para relajarlo. Y, por tanto, en función de eso, las autoridades de la Comunidad de Madrid tomarán necesaria esa decisión. Es importante, en el momento que consideren que es oportuno, es importante tener en cuenta que para esto hace falta una modificación legal, porque el Gobierno de la Nación hizo un proyecto de ley que se tramitó en el Congreso y, como recordaremos, al día siguiente de que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se dieron cuenta que se exigía la mascarilla absolutamente en todos los sitios. Y hubo comunidades que dijeron en la playa, en los paseos por la playa, sí, pero en la estancia en la playa no. Sin embargo, esa ley era tan contundente que lo prohibía. Entonces, tuvieron que al día siguiente hacer, no me acuerdo qué reforma, para eso. Por tanto, quiero destacar que para hacer eso haría falta una modificación legal, porque en estos momentos la ley estatal lo que dice es que la mascarilla hay que llevarla absolutamente en todos sitios. Por tanto, nosotros, en cuanto a las autoridades sanitarias nos indiquen que eso es posible, pues lo haremos. Y en los centros educativos, lo más probable es que en el mes de septiembre pueda continuar en interior y que, en cambio, en los patios y en exterior, pues puede ser que haya desaparecido. Si las autoridades sanitarias lo deciden, pues así será.